Bueno, vestuario nuevo, José Baigorria, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien, la verdad, una barbaridad. ¡Qué bárbaro esto, che! Es impresionante, la verdad, impresionante. ¿Y qué cambios notás? Totalmente, al 100%. Totalmente, ¿no? 100%, 100%, totalmente. Entregándole la ropa a los jugadores. Entregándole la ropa a los jugadores. Bueno, ¿y el ambiente? Impresionante. Impresionante. Tratando de buscar un nuevo objetivo, ¿no? Estamos en ese nuevo objetivo. Creo que lo vamos a lograr. Creo no, lo vamos a lograr. Lo tengo. Bien, bien, bien. Bien con los chicos, 100%, bien. La verdad, la verdad, es listo. Gracias, José. Y armándonos, hermano. No, gracias a vos, padre.